El puente de Brooklyn El puente de Brooklyn El puente de Brooklyn El puente de Brooklyn Hola Vamos a cruzar el puente de Brooklyn. Estamos cruzando desde Brooklyn de vuelta a Mancala. El puente de Brooklyn es por lejos uno de los máximos símbolos de la ciudad de Nueva York. Este puente une los distritos de Brooklyn y Nueva York. Fue construido entre los años 1870 y 1883. Y en su momento fue el puente colgante más grande del mundo. Ese récord lo tuvo hasta el año 1889. También fue el primer puente que estaba sostenido mediante cables de acero. Técnica que obviamente después se replicó en otros puentes a lo largo del mundo. Y bueno, obviamente en la cultura popular de este puente ha aparecido miles de fotografías, películas. Nadie que no haya visitado o no haya visto alguna imagen de la ciudad de Nueva York puede estar como indiferente a la imagen de este puente. Porque realmente es una obra de ingeniería tremenda y además arquitectónicamente es hermoso. El puente de la ciudad de Nueva York Los puentes hanenciado en el mundo, los puente de este puente hanen las transformaciones. El puente de la ciudad de Nueva York La ciudad de Nueva York ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú también? ¿Es muy grande posibilidad de que me pierda la mano? Sí, sí, creo que ella es joven. ¿Tú sabes que es tu topo o no? No, no, no. ¿Tú sabes que es tu topo o no? Bueno, eso fue... ¡Esta fue... El topo de rock debe ser por lejos uno de los mejores miradores de la ciudad de Nueva York. Está en pleno Midtown Manhattan, por lo cual la vista hacia los cuatro costados de la ciudad es bastante panorámica y bastante amplia, a pesar de no ser el edificio más alto actualmente. Lo bueno que tiene la terraza de este mirador es que desde los pisos 69 y 70, esta, a diferencia del Empire State que es más alto pero tiene barreras de metal, este tiene cristales que permiten ver con mayor transparencia, digamos, el paisaje alrededor. Y subiendo al último piso, la vista es aún más despejada, por lo cual es ideal para cuando uno quiere tomar fotos, grabar videos o, digamos, hacer algún tipo de registro panorámico de la ciudad. Como ven, dentro de lo que podemos captar ese día, el tiempo acompañó bastante, por lo tanto se ve hasta bastante lejos, digamos, dentro del campo visual de la ciudad. Y se ven, obviamente, los edificios más importantes, tanto de la parte sur como de la parte norte, en el sector parque, digamos, como en toda la agricultura más emblemática de la ciudad de Nueva York. Es un panorama imperdible. ¡Te acusar! Y, por supuesto, salta a la parte de este maravilla, pues salta, darle alimentación de los amigos. Ya podrá estar preparando la parte de este maravilla. Casi la digestión de las reformas. ¡No, no, no, no! Y también, cuando se ve hasta el maravilla, Y ya lo vemos, pues salta y vamos a su madre. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Nos vamos a su madre! No, no! No, 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 no! No, no, no! No. No, 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 no! No, 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 no la ciudad de la ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! Entonces, vamos caminando por el High Line ¿Qué cosa? ¿Te entiendo? Bueno... La cuestión es que estamos caminando por el High Line Estoy grabando ¡Hola! ¡Hola Nico! Recorriendo toda esta línea que era antiguamente una línea férrea que atraviesa de este lado de la ciudad y que ahora obviamente es convertido en un lugar peatonal lleno como parque, con asientos con todo, muy lindo que podemos encontrar aquí en el High Line que es una de las cosas que podemos encontrar aquí en el High Line que es una obra artística que es un Smart un chiquitito que está hecho de puros neumáticos pero adentro tiene tierra es como un macetero gigante digamos, por decirlo de alguna forma pero es una instalación artística está muy local sale vapor de ahí es increíble y 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